Hola, ¿qué tal? En Alani Recomienda, nos encanta visitar lugares y probar de todo. Pero también, algo que nos fascina es hacer de comer, cocinar y bueno. Hoy les tenemos una receta que es muy práctica, muy sencilla y también vamos a estar usando un ingrediente de temporada, que es la calabaza. Ok, bueno, vamos a hacer esta sopita de calabaza y estamos buscando que nos quede algo cremosita. Y bueno, también le vamos a dar textura, ¿verdad? Pero, antes de empezar, quiero mostrarles lo que van a ser los ingredientes. Para esta receta vamos a ocupar dos calabazas chicas, media lata de leche de coco, aproximadamente una taza de agua, media taza de caldo de pollo, un cuarto de cebolla ya picada y también un ajo picado, sal, canela y pimienta al gusto y finalmente para decorar vamos a ocupar las semillitas de calabaza. En un sartén vamos a poner aceite, nosotros vamos a estar usando aceite de aguacate, pero bueno, ya pueden usar lo que ustedes tengan en casa. Y vamos a agregar lo que es aproximadamente una cucharadita de aceite. Y vamos a poner nuestra cebolla y ajo. Entonces los vamos a estar, pues, los vamos a sofreír un ratito hasta que se vuelva traslúcido el color de la cebolla. Y así preparamos nuestra sopa de calabaza. Ya tenemos nuestros ingredientes aquí en la licuadora. Ya sazonamos también y bueno, algo muy importante es que las calabazas las horneamos previamente a 200 grados, unos 40 minutos. Y bueno, si quieren checar todo el detalle de esta receta, pues pasen a www.alanirecomienda.com y ahí van a encontrar un PDF con todo el detalle. Y entonces, bueno, vamos a moler. Ya tenemos aquí sazonado e incorporados todos los ingredientes. Entonces molemos y pues listo para servir. Ok, pues ya quedó listo. Vamos a ver qué tal. Vamos a servir. Esta es la consistencia que estamos buscando. Justo así. Entonces, ya solo vamos a agregar unas semillitas para decorar y darle más textura. ¿Qué tal, Lala? ¿Qué opinas? Oigan, se ve súper riquísima esta muchachita. Tiene mucho talento y tiene mucho sazón. Entonces ahorita vamos a probar y vamos a testear pues esta rica sopa que para esta época pues es muy buena, ¿no, Ani? Ya empieza el frío. Sí, sí, ya es nuestro ingrediente de temporada. Y es producto de temporada, así es. Bueno, entonces prueba, Lani. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal te quedó? Ok, vamos a ver qué tal. A ver la receta de Ani. Ya, mi amor. ¿Qué tal está, sí? Oh, wow. Sí. Sí, por ahí estén atentos a la receta porque son diferentes calabazas, ¿verdad, Ani? Ay, está deliciosa. Ay, no, está riquísima. La verdad que quedó muy buena. Y, oigan, pues yo nada más ya para terminar con este video les quiero recomendar que chequen nuestro podcast, que nuestra página, la Ani recomienda. Y, bueno, pues nos vemos pronto. Así es, se llama Sounds of Food para que estén al pendiente. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.